No se puede venir a México sin probar la chapulina, el mal está acá como no, yo sé como que mmm, que dicen si o no, si o no, si o no Buenos días parceritas y parceritas, nos encontramos en la terminal de Tapo y vamos a ir a Puebla Les cuento que acá se puede ir por ADO o por una que se llama AB Entonces hay precios de 180 pesos mexicanos o 252 pesos mexicanos Y el tiempo promedio de Ciudad de México hasta Puebla es de una hora y cuarenta, hora y media, casi dos horas Vinimos a almorzar al Mercado de Sabores de Puebla, que nos recomendaron que es como típico de acá para comer comida mexicana Tradicional Entonces vamos a probar qué tal Vamos a comer temitas Ojalá la señora lo va a preparar, ya van a ver qué es Llegamos a Cholula, estamos como en el parque central y al fondo pueden ver la parroquia de San Pedro Apóstol Miren que es mucho, wow, es súper grande Subimos hasta la Iglesia de los Remedios La Virgen de los Remedios es la patrona de aquí, de Cholula Y tiene una hermosa vista, al fondo un volcán Aunque por el smog no se ve mucho Pero está precioso Nos dijeron que en Cholula debíamos de visitar El barrio de los contenedores Y como pueden ver, o sea, todo está hecho de contenedores Entonces vamos a ver qué tal Son como puros negocios Todos hechos de contenedores Un concepto interesante, creo que se está implementando en más partes del mundo Estamos recorriendo Puebla con un mapa Vamos a ver, no sabemos a dónde ir Bueno, sí, hay muchas cosas, la verdad Vamos a ubicarnos, pero encontramos como este lugarcito acá Súper lindo, Puebla está muy lindo Tiene una arquitectura toda colonial, muy bonita Puebla está hermoso, lleno de mercaditos De lugares para tomar algo, para comer No se puede venir a México sin probar las chapulinas Las maletas acá como, nooo, yo estoy como que, mmm, ok Entonces por aquí los tenemos Que dicen, si o no, si o no, si o no Las chapulinas son, son como saltamontes, grillitos Pero son pequeñitos, mírenselos Nos dan esa medida Aquí están, aquí están, aquí están, vamos a probar A ver, vale, vamos a probar Vamos a probar Ay, buen madre Qué asco, no Mírenlo, mírenlo Si los ven Hájale, hájale, mastique No, pero... Ay, Dios, no, no, miren, no, no los miren mejor Mmm, da como chicharrón Muéstrame, estoy ya Está bueno, está bueno Mírenlo Mírenlo Está rico Mírenme, eso se ve súper desagradable, lo juro Es que no lo miren, no lo miren porque si no, no Realmente, mételo Qué va Los chapulinos nos costaron 35 pesos mexicanos la medida, que es la bolsita que nos acabamos de comer Recorrer el centro histórico de Puebla es muy bonito porque nos encontramos como... Con una iglesia Con una iglesia casi en cada esquina, hay café, bar, restaurantes y la arquitectura es hermosa, si no, miren acá Esto es tan divino O sea... O sea, wow Nos quedamos en este hostal en Puebla Nos costó 11 dólares y queda cerca del Zócalo, que es donde está pues el parque La verdad pues nos pareció bien y ya enseguida vamos a desayunar, esta es como la parte de afuera de la habitación pues que es un dormitorio que se comparte con varias personas Y este es nuestro desayuno del día de hoy Pancakes con fruta Mmm, provechito Hola, perteritos Estamos acá en Los Fuertes, que es como un parque temático donde hay museos y cuentan la historia de Puebla Y lo vamos a recorrer Como pueden ver acá detrás mío es algo que es muy típico que hacen acá en México Como pueden ver aquí está el Fuerte de Loreto Acá quedan varios museos de las batallas, de la no intervención Y cuentan mucho de la historia de Puebla Y ahora está el Miradur La Mantarraya Donde se puede observar al fondo la ciudad Y fue construida por un arquitecto mexicano Terminamos nuestro recorrido por Puebla y ahora vamos a ir a Guanajuato Lo bueno de México es que tiene muy buen transporte público Y encontramos una agencia que nos lleva directamente Se demora aproximadamente 6 horas en promedio Y nos costó 846 pesos mexicanos Entonces, vamos a ver cómo nos va Con la ayuda de Dios Llegamos no sé a qué horas Pero esperemos que sea tranquilo el viaje Vamos a almorzar en el Rincón Poblano Y aquí están nuestras, estas son las espadas Que yo las estaba llamando empañadas Y enfrijoladas con nuestro rica agua de tamarindo Lindo Provecho Estamos ahí en el bus Ya nos vimos como dos películas Y nos vio como soñito Entonces nos armamos como un cambuche Como está más duro menos vacío Por allá está mal, eh Durviendo Nos da cosa aún así en casa Y ya Nos désiremos Que nos vio como un chico dragón Te Всında Un pastel leicho Se Inter Test Un君 Quatro are Me A